Sobrevivieron al mayor accidente químico de todos los tiempos. Estas cinco mujeres sobre el escenario están en huelga de hambre y cientos de personas las apoyan. Con sus pancartas exigen justicia y una indemnización de 1.700 dólares por cada víctima. Fue una catástrofe que empezó hace 30 años y que la gente no olvida. Entonces, esta fábrica estadounidense liberó toneladas de pesticida. Se calcula que unas 25.000 personas han muerto hasta hoy por esa fuga. Cientos de miles padecen aún hoy numerosas enfermedades. En Bopal hay afectados en todas las familias. Están tan enfermos que no pueden trabajar. Por eso las familias no tienen suficiente dinero para alimentar a todos sus miembros. Muchos niños nacen ciegos o tienen problemas respiratorios o estomacales. El consorcio estadounidense Union Carbide pagó un total de 470 millones de dólares de indemnización tras un litigio que duró años. Pero muchas víctimas no recibieron el dinero o solo un par de cientos de dólares. El recinto de la fábrica sigue estando contaminado. Los habitantes de un barrio pobre aledaño siguen bebiendo agua tóxica. La catástrofe de Bopal aún no ha terminado.